Chavales, quiero decir una cosa. Esta batalla la hemos escrito en dos días, hermano. Dos putos días, así que vamos a sacar el móvil, la vamos a leer y punto. Y después de esta batalla se acaba todos los problemas. Emelie y yo, colegas, tú sabes. ¡Pone vuestros muertos! ¡Me cago en vuestros muertos! Bueno, chavales. Tu puta madre, tú sí. El formato va a ser minuto, minuto, minuto y minuto y se acaba. Lo que haces es compases. Y empiezo yo, ¿vale? ¿Qué? ¿A compases? ¿Un minuto por no la base? ¿Qué va a ser? Chavales, os pido todo el apoyo que podáis, ¿vale? Me voy a marcar un mister en 2009. Te voy a reventar sin tirarte de gordo, así que no te sorprendas. Tu videoclip está peor hecho que el anuncio de teletienda. Te voy a atropellar con el coche de su leyenda porque eres más fantasma que un cubón en la mansión de Bú haciéndole un facial a un Gengar. Te conocí en un botellón del Arenal y vi cómo te apalizaban los gitanos. Patadas en el suelo, puñetazos y gapos. Eso es lo que se merece, el estarte espaniñato que se pilla un vapor malo pa' quitarse del tabaco. Toma. Tu piercing en la lengua me recuerda a tus batallas porque porque le pones dos bolas te llevas un palo con baba. Tu tatuaje en la pierna te lo hizo Lady Gaga metiéndose más coca que mi guenjao en una peli de polvo de hadas. ¿De verdad estás intentando que me ponga en serio? Con un tonto, sin temas y sin batallas, con criterios. Me recuerda a Hannah Baker en esta escrita porque por grabarte cintas pones tu vida de por medio. Ya sé que te molesta mi herde, ¿no? Rápido rayo tu radio, realmente es un reacio ante retrasado reprimido repetidamente retrasado en revivir realidades revolviendo restos de ratas rápidas sin reales resultados. No coge la base ni con los guantes de cañizares. No coge la base ni con los guantes de cañizares. Envuelto en lirias de caza jilguero con las cañas de las pescas más radicales. La verdad está muy fría, ¿lo sabes? Pues este último compás ha sido un Nightback Challenge. Marchante, te dedico a estas palabras sin escribirlas en folios. Con Redene y amor, pero contigo demasiado odio. Típico rapper, estilo que veo, estilo que copio. Deseabas una escrita cabrón, no pidas a Dios milagros infantiles, sino vivirás una falsa religión. El tema de verdad es muy guapo, la verdad, pero tienes la cabeza grande, parece un signo de exclamación. Puedes tirarme de gordo y de todo lo que tú quieras. Eso me hace tener buenos recuerdos y tener nostalgia de tu mierda, vida pasajera. Choca, tienes tantos frenillos que te pueden hacer, la fimosis y la boca. Marchante, debes venir. Tú no es que tengas brechas en la cabeza, que tienes complejo de riberí. ¡Madre mía! ¡Escana! Lo que tengo que tienes, mancha mi cultura. Te daré una cuerda al cuello para que te hunda, puta y puta, me pedirás ayuda. Puta, darte la vuelta, venga. En el diccionario buscas palabras con R y si te traba la lengua. Muchos temas y a mitad de ellos no vocalizas, parece que estás tragando mierda. Tienes aficiones a lo Billy, marchante, tienes tanta lengua que te patocina la marca de Gominola de Fini. Sabes lo que te cuesta de hacer la clase de matemática el torema de Rufini. ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap en el primer minuto no le he querido tirar de gordo buenas tardes amigos y ha venido a la báscula no la quita ni mil mordeduras de drácula grasa no la quita ni bob esponja y su espátula de pequeño no compraba juegos de la play pues sus dedos gordos no saben abrir carácter hoy te pongo a dieta con frases de dolor esto no es una batalla es una liposucción igualdad de condiciones en esta exhibición para que esté equilibrada debería ser en el guac tirarme de mi erre de mis temas o mi novia es tirar de lo que tú no tienes y de lo que más valora yo parto el vocabulario con frase en tu memoria desde cuando criterio ha cambiado el bambol y por el delorean en ley lo siento tu vida se acaba me teme más a mí una cena con ensalada tiene la grasa muscular de 200 ensaimadas comidas por biquele entre las tetas de madras no eres yo en cena a por ello merienda y donde salga por culpa de tu colesterol tu corazón no late soy el asesino que va por ti a no leer sangre encantado yo soy risto bienvenido a mi debate después de esta batalla podemos ser más que amigos darnos besitos en la boca y que no se haga repetitivo en la ley de corazón y de verdad te lo digo mejor si quieres pasar conmigo que tienes entre las piernas y si le preguntamos a tus novias cómo las tratas hay cero respuestas marchante de esta no te salvas bate se me ha ido marchante de esta no te vas a salvar tu máxima aspiración es ser modelo de revista con Nicki Minaj el ello loco nunca te puede faltar porque tienes más muletillas que el finito de Córdoba después de su última con nada y lo tuyo con el percle no fue una putada hermano putadas que repitas tres veces el perro de San Roque no tiene rabo putada es que yo no tengo propieta ni siquiera un sábado pero si el coño de tu novia como plato acompañado madre mía eso está feo ahora me tirarás de físico verdad yo también soy más gasto a mi tiempo con eso chaval podría hablar de lo que pasaste en la pubertad y a tus granos y a tus granos con vida propia le haría una cuenta de Instagram bueno marchante ya para terminar que digo si aún queda mucho muchas bocas por callar creía que iba a quedar como un puto su normal y hasta las personas con sobrepeso te quitan el peso de la regional madre mía y una palabra yo te digo una yo te digo una Emily yo yo confía te voy a decir una que seguro que puede que empieza mira cómo viene no me lo discuta hasta que ya de que me pegaron los gitano y tú corriste como una puta se quedó yo defendí a mis amigos por aquella puta ruta que me la chupa ellos locos el estilo que supleva tú estás achatado hasta jurado te pega un niño retrasado yo soy la vieja escuela corrí como una puta porque solo defiendo a colegas así es fácil así es fácil hermano quería joder conmigo y yo te sueno hardcore esta puta batalla ha sido una violación te he dado más golpes que tu colesterol que mi colesterol que te callas puta te pongo cuatro patas y miras al sol la pillas yo creo que soy como Irene Villa pero ahora soy Calcasilla y desde la portería marco un gol oh puta corro más rápido que un same ball la pillo ahora creo que te voy a matar el pavo creo que está más arrodillado que rota la asa de mi bol no lo has pillado o me comes la polla dos por dos un niño retrasado estilo desgraciao estoy más pegado que en actos igual así que cállate pedazo retrasado he cambiado las rosas por los bollicaos en el reflejo loco yo rapeo hasta hacerme viejo no te rapean yo te rapean tus complejos mis complejos pues no tengo me la suda estoy gordo pero follo más que tú y lo mantengo lo de eso que creo que al rapear en todas las canciones tiene la voz del loquendo estoy mintiendo siquiera este follo lo hago a capela pero también la cajo y digo está dentro tonto eres tan tonto que no te quieren ni para letras escribir en los cuentos yo quita puro dentro del corazón si quiere joder con el estilo que le meten el patrón tu videoclip es una mierda maricón eso no es ojo de pez boca de tiburón hermano quería joder contra el marchante saluda la cámara y díselo pa'lante que con tu peso a Figueroa le dan doble de partner doble de partner era boca de tiburón sí compadre porque tengo unos colmillos para clavarte te los clavaré en el corazón y tú dirás ahora mismo me he ido fuera de este parque puta voy a desangrarte y se acaba pero me da igual te gano compadre chapello yo que no me gana no hay perro que me ladre dice mamá te quiero dice mamá pero si yo no soy tu puta madre estilo tumba copa hermanito que retumba siete